¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yup! İşte çok güzelın çocuğu bunu anneme göstermek istiyorum. Neyi annene göstereceksin. Bana da söyleyebilirsin. Neremcikkkkkkkkkk Hıh? Kızım nerede? Sakin ol. Buralarda bir yerdedir. Dur. Bambam da ortada yok. Az önce buradaydı. Mejor de la voz. Ahora si te nos pierda vayas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Se mirar la voz. ¿Qué te gusta? Pues, amigas. ¿Qué te gusta? ¿La boca? ¿La boca? ¿La boca? No, 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 no. No, 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 no. Bambam ve bambalena gibi. Sadece onların ters versiyonları. ¡Ah! ¡Ah! Devيدamı convencer ¿Puedo hacerlo con gente? Vamos al vivo en los euazaridos. Por algo muy Seguimos. Ven. Veamos 6 aqueles la imagining Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. ¿Has visto? Sí, ya está. Bien. 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 Sobalissimo. Nap, Nap seni bekliyorsan. Sancamos tienen scenarios. Sözecekler mi? Severler Emel'i. Niye söyledi? Emel'i severler. De Nap, Nap Brentan bize. Sakaşmaz. No, 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 no. Inshallah, te diré. Bien, tú me ayude a ver. ¿Hm? ¿Hm? No, 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 no. No, no, no. y 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